wey maldita sea ay, estoy rodeado trae armadura que pedo wey hijo de tu pinche me pasa wey, estoy apuntando así nomas sale la mirita wey que trae? fueron explosivos wey chingada madre se tumbó la armadura wey no se se hubiera quemado otra vez va a llegarles por la espalda a tu madre no me hicieron no, 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 no vengan no vengan vengan pero a ellos dijo que en la flora ah, todo chiquito de hecho, no le puedo pegar que pedo todo enguazado ahí? si, no se puede ahí está no mames, me dio una de azúcar wey para endulzar el café jajajaja ten para que le pongas una toronja por si está muy agria ay no mames que pedo aquí había uno jaja bomberman me mató ven nomás ven nomás las mamadas no pedro para chiquis, chiquis, ejecutalos aquí están avientales una bomba, no chiquita no tengo nada wey como siquiera te hubieras mentado a la madre wey, ¿por qué no la aventó? si la aventó ah no batman pendejo y Lisa otra vez en primer lugar miralo es que levanta estuvo sabroso eh y 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